Nuevas alegrías para el IES35. El selectivo español se ha desmarcado del resto de plazas del viejo continente y se ha notado un avance del 1%. Las buenas noticias son tales que ha reconquistado los 7.100 puntos. Todo ha sido gracias a Inditex. La textil ha vuelto a los números verdes y ha ganado en el segundo trimestre de 214 millones. Estas cifras han impulsado a sus acciones en el parque más del 8%. También en el ámbito empresarial han sido noticias Bankia y Caizabal. Se ha confirmado que los consejos de administración de ambas compañías se reunirán mañana y que previsiblemente darán luz verde a la fusión. Aunque la noticia del día es sin lugar a dudas la reunión de la FED de esta tarde. Una cita que está marcando la agenda en Estados Unidos. Allí Wall Street cotiza con leves subidas. Incluso el Narda que está muy cerca del terreno